Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció y a los pajarillos cantan, la luna ya se ocultó. Y nunca está la mañana en que vengo a saludarte. Hoy es el día de tu sangre que he venido a felicitarte. El día en que tú naciste nacieron todas las flores. En la vida del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Feliz cumpleaños, padre querido, mira que ya amaneció. Hoy es el día de tu sangre que he venido a felicitarte. El día en que tú naciste nacieron todas las flores. Y en la vida del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Feliz cumpleaños, querido padre, en la gloria de Dios. En el nombre del padre del hijo.